El presidente Danilo Medina encabezó la Asamblea Nacional de Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y arremete contra Lionel Fernández y su equipo. Asegura que ha hecho un mejor gobierno que el saliente presidente del PLD Lionel Fernández, de quien dijo, no puede aceptar que después de haber estado 25 años en campaña, fuera derrotado en las primarias por Gonzalo Castillo, que solo hizo campaña un mes. Ese grupo intolerante, que calla voluntades, que no acepta la disidencia, oh pero por Dios, y entonces por qué que están renunciando del gobierno. A mí no me han apoyado esos que hoy dicen que no los apoyé en el año 2008. A mí no me apoyaron en el 2000, no me apoyaron en el 12 y no me apoyaron en el 16. Dijo que no puede vivir sin ser candidato o ser presidente y no se preparó para perder las primarias, porque consideraba que ganaría de antemano el proceso. En el 16 estaban, estaban tan obstinados en que yo no volviera a ser presidente de la república, que estando el 80% de la población dominicana demandando una reforma constitucional para que me reputulara, me lo regatearon a tal punto que tuvimos que hacer un pacto en el que dejamos inutilizado al comité político porque tuvimos que firmar que para decidir cualquier tema en el comité político había que tener el apoyo del 75% de la matrícula, cosa nunca antes vista. Y estaban esperando una segunda vuelta electoral, supuestamente para negociar. No pudieron ni siquiera ver por dónde andaba el sentimiento popular. No se daban cuenta que el país estaba apoyando que Danilo Medina siguiera dirigiendo los destinos de la nación. Y ahora sucede que soy yo el que estoy obstinado a ser presidente toda la vida. También criticó que 18 embajadores que apoyaban la candidatura de Fernández dejaran sus puestos para irse a la República Dominicana a hacer campaña. ¿Saben cuántos embajadores hay aquí en el territorio nacional que vinieron, que dejaron sus funciones sin mi permiso para venir a hacer campaña? 18 embajadores que están, que debieran estar sirviéndole a su país en los lugares donde se le envió. Adelantó que no le gusta el chisme y respondió las acusaciones del exmandatario de que fuera poco solidario, vengativo, vengativo, ostinado y que ha convertido la cúpula del PLD en una oligarquía de hierro. Nunca le he quitado a nadie lo que le corresponde. Todo lo contrario, he dado más de lo que se me puede pedir. Siempre, siempre, incluso, muchos de los que me atacan, los que me denigran, los he tolerado. Saben que no me gusta estar confrontando, que no me gusta el chisme, que no me gusta hablar de nadie. Medina exclamó que el único delito que ha cometido es no haber fracasado como presidente de la República Dominicana, a pesar de las diabluras que aseguró ha sido víctima por parte del sector que dentro del PLD lideraba el expresidente Leónel Fernández. Juré ante la tumba del compañero Juan Bosch, que yo no sería arrogante, que no sería prepotente, que no me dejara llenar de vanidad personal, que me permitiera seguir el hombre simple y humilde que he sido toda mi vida. Y lo he cumplido, he dicho muchas veces que lo único que me interesa cuando deje la presidencia de la República es que mis conciudadanos me saluden en las calles y me digan, gracias compañero Danilo, porque en su gobierno yo cambié mis condiciones de vida.